Gracias a Centrum Católica, la escuela de negocios que prestigia la educación superior de posgrado en el mundo. Buenos días Perla, buenos días Armando, buenos días a todos. Empecemos con lo importante, es decir, alguien está trabajando, nos está viendo y dice ¿y cuánto me tienen que pagar a mí por trabajar en el día del trabajo? Fíjense, usted gana 3.000 soles en un mes, por lo tanto 100 soles cada día, para hacer más fácil el cálculo. Y usted está trabajando en el día del trabajo. Entonces, por ser el día del trabajo, 100 soles más. Por trabajar en este día, 100 soles más. Y eventualmente, si correspondiera a su día libre, como en el caso de los restaurantes que descansan el lunes, 100 soles más. Ese es el caso extremo. 300 más, si está en su día libre, es el día del trabajo y usted encima está trabajando. Lo normal sería de que usted no tenga que trabajar y que le estén pagando esta por el día del trabajo. Ahora, podría darse el caso extremo, también lo que tenga que trabajar y, como decíamos en mi época de niño, se tira las piedras, se hace de vaca. En ese caso le pagan lo que le tenga que corresponder, los 3.000 al mes sin ningún adicional, no en el ejemplo que hemos dado. Pero, ¿cuáles son las características del mercado laboral peruano? Somos 16 millones de trabajadores. Casi siempre sobre la población total, quitándole los niños y quitándole los viejitos, se quedan con la mitad. O sea, 32 millones de personas en el Perú, la mitad, ¡clac! Nos quedamos con 16 millones de trabajadores. 9 millones de trabajadores hombres, 7 millones de trabajadoras mujeres. Y ahí viene la primera diferencia. En promedio a las mujeres, por el mismo trabajo que desarrollamos los hombres, mensualmente se les paga 1.100 soles. Y a los hombres se nos paga 450 soles más, 1.555 aproximadamente. Es decir, 70% de la remuneración de un hombre es lo que se le paga a la mujer por el mismo trabajo. Ahí hay una diferencia. El perfil del trabajador peruano es la mitad de los trabajadores, están entre los 25 y los 44 años. La mitad, aproximadamente. Pero también hay que señalar que la inmensa mayoría, ¿no?, está en la informalidad. Sobre 16 millones de trabajadores, 11 millones y medio, inclusive un poquito más, son informales. Todo un país, la informalidad. Y 4 millones y medio son parte de la formalidad. Es una rareza la formalidad laboral en el Perú. Ustedes lo están viendo. Y, naturalmente, la vulnerabilidad. Ustedes saben que tenemos a los pobres extremos, tenemos a los pobres, y cuando sales de la pobreza, en esa capa superior, ¿no?, tienes a la vulnerabilidad. Hay una parte importante, ¿no?, de los trabajadores informales que son parte de la zona de vulnerabilidad. Y eso supone que al menor golpe, al menor impacto, al menor shock, regresan o podrían volver a la situación de pobreza. Ahora, 5 millones de trabajadores, ¿dónde están? En la capital del Perú. 5 millones de trabajadores. Y los otros departamentos con más trabajadores, que no llegan al millón, ojo, no llegan al millón, tienes más o menos 945 mil trabajadores en el caso de la libertad, y alrededor de 900 mil en el caso de Piura. No, más o menos esas son las características. La informalidad está vinculada a jóvenes, está vinculada a mujeres, y está vinculada a las personas que, laborando, no han estudiado, más allá de la secundaria. Dicho sea de paso, allí sí hay un triunfo. Porque hace 10 años eran 3 millones 800 mil los trabajadores que habían recibido educación superior universitaria, o no universitaria, es decir, técnica, y hoy día son más de 5 millones. 1 millón 200 mil personas, trabajadores, han ido a universidades, institutos técnicos, en la última década y es parte del triunfo que se ha logrado. En una economía que es cierto que es informal, pero termino con esta estadística. El año pasado, fíjense, subió la informalidad, en términos de cantidad, porque hubieron 12 mil trabajadores más informales. No se redujeron, aumentaron. Pero los trabajadores formales se incrementaron en 20 veces esta cantidad, en más de 250 mil. Es cierto, todo el pasado anterior es informal, pero en el último año, por cada puesto de trabajo informal se quedaron 20 formales. Ese es en el último año. Así que, pero también hay que decirlo, ¿no? Que la reducción que se ha dado en promedio en informalidad en la última década ha sido de menos de 1%, ¿no? Hoy estamos en 72% cuando, en el caso de los colombianos, están en 65%. 65 de cada 100 son informales. Los mexicanos, 55 de cada 100 son informales. Los chilenos, 35 de cada 100 son informales. Los costarricenses, 30 de cada 100 son informales. Y hacia eso deberíamos llegar, y es la meta que se puso, se pusieron las autoridades al inicio del gobierno, hacia el bicentenario, ¿no? Cuando todavía no han pasado todas las calamidades de las que hemos venido hablando en las últimas semanas. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros en RPP, en particular en el Día del Trabajo, siempre con nosotros y nosotros encantado de estar con ustedes. Cuídense mucho.